¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Tercer backstage de lo que es diva del espectáculo Be Aqua Diva Hoy vengo más mala que bonita Ya estoy aburrida de que estas colitas me palabreen De que se crean las mejores y todo Así que hoy día vengo pero a destruirlas Una por una Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico Maca Williams, weona te invito La Maca se demora porque debe estar carterando Todas las weonas ahí adentro Robándole hasta la tapa de mentolato Un weona pa encresparse las pestañas Porque hasta es delincuente Pero delincuente, delincuente ¿Qué hoy día ibas a hacer tú? A la Britney Yo creo que cuando la Britney estaba weona Pero metían la droga en todas las weas Se peló Si tuvieran tanto talento estarían en Santiago Y se vienen a cagar para acá, para la sexta región weona ¿Y tú querías demostrar belleza en otro lado? Porque acá no te pescan La discoteca debería pensarlo Porque la que la sacó en segundo lugar el año pasado Es mucho más bella que tú Y tú sacaste tercer lugar solamente por comerte al Marco Antonio ¿Sabís qué? Si me lo comí es wea mía Y aparte lo otro Voy a quedar soltera Eso nomás te digo porque tu marido Va a ser mi marido Chuchita a mi marido le gustan los hombres de hombre Y usted no se ve hombre Usted se ve mujer de hombre y de mujer La sorbaron por lástima Ella me nominó la primera vez Y ahora la que se debía era, era ella Se debía haber ido Pero porque se fue una Quedó ella Nada más que eso Por eso se dice Los votos no marcan su talento Porque hoy día Dio el asco Si masticó el chicle todo el rato Se comió todos los dos en uno Fui seguido como escupo nomás Por maraca reculirá ¿Hasta cuánto? Apréndete los temas Callo palo ¿Y se hace tanto la diva aparte? Ay, qué diva da dónde ni ¿A quién le ganó? En la semana Una de las participantes La señorita Prohibida Biancardi Se retiró del concurso Por motivos personales Así que por ende Hoy no va a haber eliminación Totalmente injusto ¿Por qué no hicieron lo mismo En la semana anterior Con Petrovich Cuando la señorita Dubano Se presentó? O sea, tú Vaya a hacer todo lo que esté Tu alcance Para echar a la Julieta Maquena Sí La voy a echar Porque se hacía la estupenda Y que no Y que ya la van a ver en show Al primer show Se va cagando Amiga, ¿sabes qué? Todas, todas Están destruidos Que eres pésima Haciendo show Que te ves fea Que con esta peluca Parecís india Peñeteñe Oye, ¿y tú malo que le decías? Ay, niña Si tú cuando estás Arriba del escenario Parecís chuzo Pero por lo menos Yo hago lipsing, mi amor Y tengo producción Y no salgo con un traje de campanita Porque cuando careces de show Tienes producción Y un buen lipsing Y yo eso lo logro Tú No lograste nada Solamente lograste Hacer el soberendo Soberendo Ridículo Arriba del escenario ¿Sabes qué? Yo no sé qué me pasa Lo que pasa es que Cuando llegó la Maca Williams A mí se me pegó Se me empezó a pegar Como su dicción Su vocabulario Oye El otro día te hice una pregunta Y te dije caso Te estabais comiendo La Maca Williams Y vos Tú me dijiste Es que no Pascal Montero Yo estoy súper enojada Y indignada contigo ¿Por qué? Porque hoy día Se ponían de acuerdo Para ver A qué hora se venían A la discoteca Las dos Necesitaba tener a alguien Pues como ya no tengo amiga Porque mi amiga se fue ¿Tú asumes que estás comiéndote la Maca Williams? No me la como La estás utilizando Estás utilizando Señorita Macarena Williams Y esta buena nos va a cuchillar a todos ¿Qué te parece su ingreso? Terrible Por eso yo guardé todas mis cosas en el auto Yo escuché que a ti te quiere cortar la cara A mí no Estaba la doméstica No en reality Es que yo acá no quiero salir muerta Todas mis vías Están todas vías Me las voy a pitear a todas igual Ya me las voy a pillar A la basmelo Ya me las voy a comer Me las vías ¿Qué? ¿Chuche tu madre? No, conmigo no A las tetas me las voy a tirar a todas Están vías Qué terrible, oye Qué terrible, de verdad Te lo he puesto una ordinaria No es yo Lo he puesto una falta de respeto Sí, co O sea, por favor Yo te quiero hacer una pregunta Porque vos te veis bien atrevía ¿A quién venías ya a interpretar hoy? Hoy día era una saltarina con brillo Pa' que mi marido me monte Ya que a ti no te monta nadie, po' Tú supieras cuánta gente me quiere montar Pero es que ahora te hiciste Grindr, po' guachita Y te lo tenés que hacer de mujer Porque de hombre Es lo mismo ¿Te distes cuenta que una me quiso tirar el micrófono en la cara? La envidia Eso es pura envidia La señorita Lauren Hudson Esta día que me la voy a pitear Así no va a espos Si así te piteaste a todas Pa' quedar en el tercero de mi posto ¿A quién ibas a personificar tu? Ah, de Cristina Aguilera ¿Cuándo Cristina Aguilera ha tenido esos bigotes, hueona Que ni con una máquina de cortar pasto te los saco? Es que yo de hombre Si parezco hombre Palabra De hombre Te vengo a excomulgarte todos tus pecados, mija Ahora te puedes ir en paz Que el bicho te lleve En vez de estar comulgándome, hueona Y todas esas hueá Debería irte Ahora mismo al McDonald's Porque la Petrovich Se debe estar comiendo a tu marido Que es su ex A todo esto Y lo otro Tu marido sabe que tú tienes un amorío Con Julieta Maquena Que se comen Y se besan Y hoy día Estaban muy priscas Ella sentada en el escenario Conversando Como unos tortolitos ¿Tu marido sabe eso? Mira, más que la Julieta Me dio risa una Y se lo voy a decir A Lauren Hudson Hueona era igual A la Rosa Escobar Que se presentó en Yo Soy ¿Cómo te llamas? Rosa Escobar Estoy contenta con el desempeño Que tuve ahí Amiga, pero de verdad ¿Te sentiste cómoda y feliz? No puedo Qué ridícula esta guatona Si la gente te apoyó Fue netamente porque hiciste El soberendo ridículo arriba Sígueme weando Porque el próximo micrófono Va a los cinco huevos Yo quiero adelgazar Yo quiero adelgazar Yo quiero ser igual Que un pajarito Y el verde cavitar